Sur Uyete tu hijo de todo lo que siento aquí Y no te olvides tu cara que eres para mí Todas las veces que mi madre no te hace Se borraron todas cuando te encontré Por otra niña, ahora yo te voy a buscar Tú me le costaré Y ahora te voy a buscar Tú me le costaré Cada pichón de correr La nave de 104.7 FM Solito de 20 A todos los pesados allá en la zona Alguien maravilloso Negociaste Por otra niña, yo te voy a buscar Muy le costaré Alguien yo te encontré Por otra niña, yo te voy a buscar Muy le costaré Alguien yo te encontré Por otra niña, yo te voy a buscar Muy le costaré Alguien yo te voy a buscar Muy le costaré Alguien yo te voy a buscar Alguien yo te voy a buscar Muy le costaré Alguien yo te voy a buscar Muchísimas gracias a los compadres y compadres A ver vosotros, compadres, compadres, Julián, Pérez y Coromita Famosa máscara, cuatro por cuatro Famosa máscara, cuatro por cuatro Famosa menos Famosa máscara, cuatro por cuatro Famosa máscara, cuatro por cuatro Famosa menos 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 Famoso Famosa menos 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 Gracias.